La Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 está de fiesta, cumple 25 años. Y en esta vigésima quinta edición destaca la participación especial de las maestras y los maestros del CENTE, que dicen presente en esta celebración de letras que tienen como país invitado a Chile, como Estado a Durango y como institución a la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el stand CENTEFIL habrá la presentación de obras literarias, conferencias magistrales, conversatorios, experiencias docentes y talleres, en voz de sus protagonistas, sí, en voz del magisterio que es la voz del CENTE. Así que del 28 de abril al 7 de mayo, asista a celebrar los 25 años de la mejor Feria del Libro del Norte del país y visita el stand CENTEFIL. ¡Ah! Y no olvides seguir toda la cobertura especial a través de nuestras cuentas de redes sociales, así como las transmisiones en vivo de cada uno de los eventos que se desarrollarán en el Ágora del CENTE, que estará de 10. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. Música 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 Música